Familia, amantes de los autos de la escala, bienvenidos a un nuevo video del Guhoverso. Para los que no me conozcan, yo soy Guho. Y el día de hoy les tengo el unboxing de estos tres carros de Rápido y Furioso de Hot Wheels Premium. Los que recuerden el video pasado, fuimos a nuestra primera cacería de Hot Wheels para poder rellenar este stand. Que por cierto, en esa cacería nos fue muy bien, tuvimos mucha suerte. Encontramos varios autos, este, basiquitos correctos. Y también encontramos los de Forza y los de Rápido y Furioso. Y ya más adelante vamos a estar haciendo el unboxing de cada uno de ellos. Este stand me lo regaló mi esposa para que forme parte del Guhoverso y de la colección de Hot Wheels. Cabe 99 carritos Hot Wheels. Lo vamos a rellenar próximamente, juntos en el canal. Ya no los hago esperar más y comencemos con el unboxing de estos carritos. Aquí tenemos para empezar el Playmood GTX de 1971 de Dominic Toretto. Esa cosa debe tener como 2.000 caballos de potencia. Más bien 3.000. No, 5.000. En el que huye de todo el equipo de Rápido y Furioso. Si no mal recuerdo es de la película 8. La Rápido y Furioso es 8. Y huye de todos. Le lanzan unos cables, lo atrapan entre todos. Pero él con su poderoso motorzón. Huye, huye de todos. En esta oleada también venía el Yenco, el Charger Hellcat y la Toyotita Land Cruiser. Que sí, estos sí los compramos. La Toyotita no, me dolió el codo. Ya no la compré. Esa es de Hobbs & Shaw. Ya vemos después si la compramos. Y este dicen que sí está muy cotizado. Que todo el mundo lo ha estado buscando. Y que lo puedes encontrar ahorita hasta en 600 pesos. Ese sí no estaba en la cajita. Ya se lo habían llevado. Y aquí está este. También tenemos el Dodge Charger SRT Hellcat White Body. Que este es de la película de la 9. De Rápido y Furioso 9. Es el de Dominic Teoretto con el que hace algunos saltillos ahí. Ya saben, clásicos saltos imposibles. Todos mafufos de Dominic. Es el buen Hellcat con White Body. Estos carros la verdad es que están bien padres. Y por último tenemos el Camaro Jenko de 1969. Este camarito, no sé si recuerdan. Es de la película de Rápido y Furioso 2. En la que se los ganan en una carrera a Flavio y a Travolta. O no me acuerdo cómo les dicen. Les ganan este Jenko. El Brian O'Connor. Les gana este Jenko y el Challenger naranja. Esa escena está muy padre. Y al final en este auto brincan. Y caen encima del bote. Bueno, pues no se diga más. Así que vamos a abrirlos. Si no tuviéramos el canal, la verdad es que yo los dejaría así. Están bien padres los empaques. Los dejaría así en su empaque. Pero recuerden, tenemos el Guhoverso. Y en el Guhoverso se hacen unboxings para ustedes. Así que vamos a darle cuello. Aquí lo tienen amigos. Para empezar tenemos el Camaro Jenko. Quiero que vean el nivel de detalle. Estos Hot Wheels son premium porque vienen con mayor nivel de detalle. Y con las llantas de goma. En mis tiempos eso no existía. Están súper bien detalladitos para el tamaño que es. Recuerden que están en escala de 1.64. Es una escala 64 veces más chica que el auto real. Para hacer esta escala la verdad es que están súper bien detallados. Están muy muy padres. Me gustaron bastante. Ya quiero verlos correr en una pistita que armemos. A ver qué tal corren estos autos de llantas de goma. Vean el nivel de detalle. Es la placa, las calaveras, los logos de 4.97, Camaro Jenko. Están muy 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 padres amigos. Me gustó mucho. Están padrísimos los rines, la parrilla. Todo, todo me gustó muchísimo. Vamos a ver el siguiente. Tenemos el Dodge Charger SRT con White Body. El Hellcat, motor súper cargado, 8 cilindros. Súper ensanchadote. También de Dominic Toretto este auto. Vean nada más. También está súper bien detallado. Vean cómo se ve súper malote, súper ancho. Las llantas igual de goma, los rines. Trae ahí el Hellcat en un costado. Súper bien dibujado. Las calaveras. Está muy 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 padre. Me gustó mucho el nivel de detalle de estos autos. De hecho Hot Wheels la verdad es que creo que es de mis marcas favoritas en estos autos. A escala. Tenemos también a Maisto, Majorette o Matchbox. Que también están ahí como compitiendo. Pero Hot Wheels la verdad es que se lleva el premio. Me gustan muchísimo. Igual en AutoZone venden algunos autos muy muy bien. También se los recomiendo. Están súper bien hechos también. Esos incluso hasta abren el cofre y todo. Ya más adelante les enseñaré algunos autos de esos. Si les gustan los autos. Y ya por último. El Playmood GTX de Dominic. Con el motorzón. Vean los rines. El detalle de los rines. Están súper bien hechos. Igual la placa. Las calaveras. Todo está muy bien hecho. Las llantitas de goma. La pintura. Las franjitas de los costados. La parrilla también. La verdad es que están muy bien. Para el tamaño de carros que son. Están muy chiquititos. Pero sí están súper bien detallados. Me gustó la verdad bastante. Están increíbles estos carritos. Pues aquí los tienen amiguitos. Están padrísimos. Me gustaron muchísimo estos carritos. Cala unos 64 de Hot Wheels Premium. Cada uno de ellos está aproximadamente al día de hoy. Que grabé el video. En 189 rupias. Cada carrito. Normalmente los básicos de Hot Wheels. Te cuestan de alrededor de 35 a 45 rupias. Estos están costando 5 veces más. Que un carrito. Por tener las llantas de goma. Y mayor detalle. Sí está un poco manchado el precio. Pero si te gustan los autos de metal a escala. Y las películas de rápido y furioso. Pues sí valen la pena. La verdad es que sí están muy padres. Muy bien hechos. No tengo quejas sobre ellos. La única queja pues sería el precio. Que están un poquitito elevados. Pero la verdad es que sí valen la pena. Se los recomiendo. Lo que sí podemos hacer más adelante es. Hacer una pista. Y ver qué es más rápido. Si un Hot Wheels Premium o un Hot Wheels básico. En una pista de Hot Wheels. ¿Cómo ven amigos? Pónganme en los comentarios qué opinan. ¿La hacemos o no la hacemos? De momento eso es todo por el día de hoy amiguitos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No olviden apoyarme dándole amor a este video. Con un poderoso like. Suscribiéndose si aún no lo han hecho. Activar la campanita para no perderse ningún video como este. Y no olviden que gracias a ustedes. El Gujo Verso ha crecido lo que es ahora. Nos vemos hasta la próxima amiguitos. Bye. ¡Suscríbete al canal!